Mi nombre es Mario Belgue, soy contador, soy técnico cooperativa, bueno, he estudiado otras carreras. Básicamente fui creador y primer presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires y presidente del INAES 2003-2004, o sea, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Hoy estoy de coordinador ejecutivo de la Fundación Cieso en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires.